Muy buenas a todos amigos, seguimos con el repaso imparable de los juegos más históricamente exigentes de cada consola y hoy le toca el turno a la primera y exitosa portátil de Sony una portátil que exhibía músculo y que presumía ser casi una Playstation 2 en miniatura y como tal pretendía acoger juegos que le hicieran saltar chispas y dejar boquiabierto al personal y precisamente ocurrió eso, las compañías captaron el mensaje, vieron su potencial y se pusieron las pilas desde muy pronto para extralimitarse y propasarse con ella y su trayectoria se puede resumir brevemente en que bebió de las mieles del éxito disfrutó de un catálogo envidiable y se le exprimió hasta la última gota y la selección de juegos de este vídeo da buena cuenta de ello por no decir que algunos juegos incluso llevaron a la consola algunos límites que eran totalmente impensables pongo cabecera y pasamos lista uno por uno de forma cronológica para que obtengan el reconocimiento que merecen ¡Adelante! Aunque la plana mayor de esta selección se concentra en el año 2010 cuatro grandes espermidores se desmarcan y se distancian de ellos en el tiempo apareciendo con anterioridad cuando la consola aún no había alcanzado su plena madurez Midnight Club 3 Dappedation, por ejemplo, que por antigüedad es el que abre la ristra hizo aparición con la consola casi en pañales, pues no había cumplido ni seis meses desde su lanzamiento y es verdaderamente meritorio que un juego de primer año se encuentre entre tanto Titán ya os podéis hacer una clara idea de lo que Rockstar puso en el asador para su cocción un extensísimo mundo abierto con unos efectos de luz y reflejos de toma pan y moja vehículos altamente detallados y con muchísimas opciones de personalización un cuidado filtro de suavizado de texturas y un realismo implícito e inherente en cada ápice con buenas físicas, una lograda sensación de velocidad y vehículos que se comportan y parecen pesar de forma realista y todo esto con ralentizaciones muy contadas por lo que la optimización fue también de chapó la peor parte se la llevaron los tiempos de carga algo que también pone de manifiesto lo brutalérrimo de este juego un año y pico después, en octubre del 2006 Rockstar volvía a repetir con Bronzefauto by City Stories desde muy pronto dejaron claro que la PSP era un trollebus de 600 caballos capaz de acoger un GTA con el lanzamiento de Liberty City Stories y se refrendaron y reafirmaron meses después con esta nueva entrega de la entonces nacida rápidamente consolidada y ahora extinta subsaga Stories dándole aún más caña a la consola porque en ella se atrevieron con mucho más magnificándolo todo, y la PSP de nuevo aprobó con nota el examen en forma de envite técnico a diferencia de los demás juegos de esta selección este título no goza de un nivel de detalle destacable o de una texturización de hacer caer los boliches escrotales al suelo si es exigente es simple y llanamente porque Vice City rezuma vida y son tantísimos los elementos activos y muebles en constante juego y presencia que la consola tiene que hacer malabares para que ninguno coge y arruine la experiencia y la PSP parece sacada de un circo en este caso porque aguanta el tipo a las mil maravillas dando la sensación de que va sobrada cuando en realidad está trabajando al 90% la profesión va por dentro y nunca mejor dicho 2007 fue ahora año receptor de dos títulos el primero en salir a la venta fue el Driver 76 que me alegra que aparezca justo después del Vice City Stories porque las diferencias entre ambos juegos que comparten género y corte son muy interesantes y sirven de genial catalizador para darnos cuenta de la evolución técnica a mejor que mes tras mes exhibían los juegos y como donde flaquea uno y brilla el otro aquí se puede percibir fácilmente un mayor detalle general una distancia de dibujado del horizonte más lejana y el agrandamiento de todo lo que ocurre en pantalla es cierto que por contra pone en escena elementos bidimensionales que parecen de cartón piedra o las calles están bastante más vacías pero el equilibrio entre exigencia y rendimiento lo logra a la perfección y el juego exprime anatómicamente la consola sin dar vergüenza y proponiendo un estilo diferente pero sin salirse de la norma la PSP como quien no quiso la cosa se fue haciendo grande y fuerte a través de mundos abiertos como los que hemos visto y aunque los juegos de este tipo no fueron abundantes ayudaron a delimitar muy bien los límites técnicos de la consola y el orden cronológico ha querido caprichoso el que pasemos de tres juegos con espacios muy abiertos a uno con zonas muy acotadas pero igualmente bestias se trata del Crysis Core un spin-off extensor de la historia de Final Fantasy VII que ya sabéis que actúa como precuela del juego original y un portento visual verdaderamente imponente Square Enix se jugaba mucho con este juego porque era el más potente y serio de los productos jugables que surgieron esos años como ideales complementos a tan tamaño juegazo el de mayor presupuesto, valor de producción y peso en la escala de importancia y eso también se notó en el apartado gráfico que no solo no descuidaron sino que elevó a la PSP a los altares porque hacía mucho hincapié en escenas cinemáticas con primeros planos, acción y espectacularidad la mayoría de ellas con el motor del juego y por tanto impulsadas por la sala de máquina de la consola y nos deleitaron con personajes con un altísimo grado de detalle y definición impropios de una portátil pero también flipamos al ver por ejemplo las llamas reales y dinámicas de Nibelheim o algunos combates alucinantes que dejaban a uno impertarrito preso del asombro un trabajazo en todos los sentidos que hizo a Key Square Enix y un salto anormal que pegamos ahora en el tiempo de dos años y pico porque pasamos de septiembre del 2007 a enero del 2010 el año más bestia de la consola su brindis por su poderío y ese mes de enero fue precisamente el escenario mensual de Silent Hill Shattered Memories o como a mi me gusta llamarlo la primera vez de verdad en que la PSP se sintió una PS2 de pleno derecho porque aquí los señores de Climax Studios dieron un golpe sobre la mesa ya con Silent Hill Origins años antes demostraron hechuras pero madre mía qué forma de mejorar, optimizar y potenciar lo ya existente y añadir todavía más ingredientes a la marmita de la exigencia que estaba a fuego vivo y esferveciendo lograron que visualmente tosiera a la cara y le echara los microbios a la segunda y tercera entrega de la saga en PS2 y lo hicieron con un nivel de renderización impecable unos diseños tridimensionales cuidados al milímetro y especialmente con unos efectos de luz sobresalientes una iluminación que da el do de pecho a la interna en mano como no podía ser de otro modo y la niebla dinámica que esconde limitaciones pero que al mismo tiempo pide a la consola bastantes recursos pone la guinda a un conjunto que como digo hasta ese momento era insuperable técnicamente en esta consola un dominio que le duró poco tres meses para ser exactos los que tardó en llegar el Metal Gear Solid Peace Walker también de Konami que estaba claro que se había decidido a sacar la licuadora de PSP porque si Silent Hill Shatter Memories tose a los de PS2 este no se queda atrás y se atreve a mirar de tú a tú al genial y super exigente Metal Gear Solid 3 y lo hace sin remilgos y con socarronería porque no hace gala ni luce la vitola en ningún momento de hermano menos capacitado tanto en zonas boscosas como en interiores o bases el juego luce espectacular sin desmerecer en gran cosa su espejo inspirador gozando además de personalidad propia en todo momento y de una optimización más lograda si cabe porque aquí la vegetación no es problema su abundancia es la justa y necesaria para que el juego no rasque y la sensación de infiltración sea igualmente plena y da gusto ver parajes amplios con múltiples personajes en pantalla humo y una lejana distancia de horizonte funcionando en semejante armonía brutal el conjunto y brutal el delirio técnico en septiembre llegó una maravilla llamada Kingdom Hearts Birth by Sleep maravilla porque es de los mejores juegos de la saga y de todo el catálogo y también porque gráficamente luce maravillosamente delicioso Square Enix cada vez que hacía un Kingdom Hearts portátil hacía echar a temblar a la consola acogedora porque siempre le exigía lo máximo y aquí no fue excepción todo lo que implica un buen Kingdom Hearts es decir, mundos amplios, muchos enemigos en pantalla, multitud de efectos por golpes y magias y bosses enormes, está presente aquí con un acabado que otra vez hace a uno dudar de si es de verdad un juego de PSP o de una consola superior agradezco especialmente que la miniaturización no sirviera de excusa para utilizar modelos de personajes con menos detalle es más, los dotaron incluso de animaciones faciales por lo que no solo nos recortaron de ahí sino que encima se esmeraron más si cabe realmente no se puede decir que recortaran de ningún lado por lo que no hay ni una sola objeción que ponerle a este juego mejor no les pudo quedar, esa es la realidad en la recta final 2010 llegaron los 3 últimos juegos de esta selección vaya forma de acabar el año dejaron a la PSP temblando y raquítica del esfuerzo especialmente el God of War Ghost of Sparta que lo digo sin tapujos me parece el juego que más inyecta a la consola en sangre no sé qué clase de conjuro profirieron o si sacrificaron a un Lemur para conseguirlo pero a mí aún me cuesta creer que la PSP sea capaz de mostrar en pantalla y mover con soltura este juego me parece ciencia ficción es la espectacularidad hecha juego porque no solo no da un segundo de respirar al jugador tampoco a la consola con bosses enormes, multitud de enemigos al unísono escenarios destruibles entornos con un lujo de detalles increíble y una cámara que como pestañez te deja atrás Kratos encima se mueve que da gusto verlo presenciamos efectos de agua y nieve absolutamente bien reproducidos y la consola no va a trompicones por más que enlacemos combos y no dejemos a títere con cabeza hay que quitarse el sombrero definitivamente ante Radio Outdown que nos dejó lo más bestia en el terreno de las portátiles de esa generación pero tampoco os creáis que The Third Birthday que apareció al mes siguiente no le anda a la saga un juego que siempre he visto muy infrarolado en materia técnica todo dios lo conoce por ser entre otras cosas y además de un gran juego la tercera entrega de la saga Parasitive pero pocos dan fe y crédito a sus graficazos es difícil encontrar algo que no sea sobresaliente en su amalgama visual ya os fijéis en los escenarios, en los personajes o en los múltiples efectos visuales que se dan cita no encontraréis nada que no esté a la altura del firmamento de hecho me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que en lo que a entornos se refiere estamos ante lo más top de la consola por su grado de detalle y la escala que se logra en algunos combates contra jefazos me parece de maestría los anteriores Parasitive tenían encanto por su uso de lo prerenderizado pero ExaDrive con el visto bueno Square Enix acertó de lleno en mi opinión aquí al apostar por escenarios menos artificiales y más espectaculares y terminamos claro está con otro de diciembre del 2010 el único de todos los de la selección que no apareció en occidente Cachis en la mar Monster Hunter Portable Third una saga que vimos como se superaba técnicamente entrega tras entrega porque ambicionaba con extraerle hasta el tuetano a la PSP y lo terminó haciendo con esta iteración más que nunca pues corrigieron los pequeños fallitos y problemas de rendimiento de los anteriores y encima lo aderezaron con nuevos abuses visuales en forma de detalles especialmente de los muchísimos enemigos de los que consta el juego y algo que a mí me llama mucho la atención sin haberlo jugado el colorido después de verlo extensivamente diría que es la mejor expresión cromática de toda la consola tanto en variedad como en el uso de los colores tremendamente inteligente y bien pensado y también me encanta la atmósfera que logra en cada localización siempre realista y en consonancia con cada lugar es que te lo crees puedes hasta oler el pestazo, sentir el frescor o calarte de humedad y lo consigue a través de músculo técnico además de carácter creativo, claro que sí en serio, qué rabia que sea aún se mira pero no se toca por culpa de la barrera del idioma pero al menos que conste en acta y ya sabéis lo que toca ahora las menciones de rigor que me duele que sean solo 5 porque se quedan fuera juegos excelsos a nivel técnico y visual también el primero es Final Fantasy Tap Zero otro que no sale de Japón pero que es tan espectacular que apenas lo retocaron para sacarle un PS4 años después eso lo dice todo Gran Turismo es otro como olvidarse de la ansoñación realista de Polyphony Digital ineludible Manhunt 2 por su parte es siempre olvidado y mira que es tremenda su iluminación, entre otras muchas virtudes Motor Storm Arctic Edge es otro gran exponente del mundo de la velocidad que se ve de dulce en la PSP y qué decir de Tekken 6 vaya forma de hacer un juego de lucha gráficamente impecable para esta portátil también lo son Soul Calibur Broken Destiny Dissidia Dudesim Initial The Street Stage Obscure 2 no quería cerrar el vídeo sin al menos decir sus nombres porque han de constar en acta también y que conste también que el siguiente vídeo le toca a la 3DS un sistema que aún no ha dicho adiós pero que Hoover o Don Simon meterían en un brick de lo exprimido que está tan bien sin dudarlo lo más mínimo así que dicho queda ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!